amigos hola amigos de youtube hoy estoy grabando con mi amigo pulpo con mi amigo pulpo hoy vamos a jugar br clasificatoria y la vamos a ganar si no la ganamos no sé algo que voy a pulpo ay no espérenme amigos es que tengo muy mal pin ya vieron ahí arriba si no se los encierro en rojo bien bien déjalo dibujo porque miren es que tengo muy mal pin bien ahí aparece amigos esto oye pulpo yo ya habla para la cámara estoy grabando un vídeo hay que no habla pedos es que siempre hablan no sé por qué no quiso hablar audita mismo y el el hablamos él es miedo no sé pero no quiere hablar oye pulpo 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 habla por la no sé por qué no hablas pulpo oye pulpo ahora el elemento no amigos es que perdónenme porque tengo muy mal pin todo amigos perdónenme en serio pero si tengo el muy mal internet no sé qué le pasa a mi a mi tablet bien amigos les quiero mostrar esto eh eh bailecito insano ah no 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 me tiré ay 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 tremendo internet de la nasa oye pulpo no quieres hablar para mis amigos de youtube estoy grabando un vídeo pulpo para que hables porfa para que hables porfa háblale brother no manches tu tiempo veo gente veo gente veo gente no ah recordé que te uh bro de la que hubiste te salve viste pulpo te acabo de salvar la vida creo ah no pulpo quien te esta matando no se quien te esta matando pulpo pero se me hace que no es un campero es un campero no lo veo ah lo veo lo veo ya veo pulpo ya veo quien te esta matando a la bestia perdonen amigos el ruido pero es que aquí donde yo vivo truenan mucho los juguetes ahorita ahorita amigos pulpo aprovechando esto voy a voy rápido a cuidarte va bro aprovechando la oportunidad deja deja te voy a joder listo pulpo ya estoy aprovechando oh me estas escuchando si bro es que estoy grabando un video para youtube no quieres hablarle a la cámara ah no 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 bro estoy grabando un video para youtube no pulpo no pulpo no pulpo bueno rapido a cuidarme pum matalo atras atras matalo buenisima pulpo what pulpo xc amigo in youtube Él es mi amigo Pulpo El más manco de la región No, pero en serio Él es muy insano, amigo Sí, güey, di lo que quieras Ya Amigos, mi amigo Pulpo Cállate, Pulpo, déjame hablar Perdóneme, amigos Es que siempre se pone a hablar Y nunca me deja hablar Este niño Bueno, amigos Como les decía Pulpo, ¿quieres que ¿Quieres que te dé créditos En el título, sí o no? Se ponía bien mamón Sí Sí, porque se están ayudando Sí, bro, entonces está bien Bien, amigos, acá hay gente en el airdrop Gracias a esa jugada Gracias a esa jugada Gracias a esa jugada Todavía arruinada El YouTube El YouTube El YouTube El menos reconocido No, bro, pero tengo Tres mil suscriptores En serio, luego te No te pongo mi canal Bro, ven conmigo ¿Cuántos suscriptores? Sí, bro, porque subo videos Videos de un estilo muy raro Pero sí soy Pero sí tengo suscriptores A la bestia No, no Es por culpa Bro, yo aquí tengo gente Tengo dos personas Para que vengas Amigos, amigos No, no, no Te voy a matarlo Agua a matar Amigos, muertos Amigos, muertos Amigos, amigos Amigos Estoy En serio Problemas Pero lo siento Tengo muy mal internet No puedo hacer nada Al respecto No, amigos Les dije que tenía El peor internet del mundo Tú puedes, amigo Pulpo Vamos, vamos Mátalo, mátalo Pues Pulpo No, no, no No, no Te la dejó bien pisada No Te he matado Un amigo Pulpo Oigan, amigo De YouTube Si alguien Se quiere unir A mi clan Es Osos N No, amigos Acabamos de perder Todo por mi internet Pero por lo mismo Nos subimos puntos, amigos Bueno, amigos Todo el video de hoy Si Si quieren más videos De este estilo Pueden comentarlo En los comentarios Bye